Este documento elaborado por Podemos ya está en manos del Gobierno regional. En él se recoge el Plan de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha. El líder de la formación morada en la región quiere que las Cortes le den el visto bueno cuanto antes y que tenga traducción presupuestaria y legislativa. ¿Por qué? Si no hay plan, no hay presupuestos. Es condición absolutamente necesaria. Quiere comenzar a negociar los presupuestos sobre esta base. Desde el Partido Popular ven este plan como un paso atrás por parte de Podemos. Ni ley de garantías, ni garantía de derechos para los ciudadanos, ni atender los compromisos que se hicieron con los ciudadanos en tantos y tantos temas. Mientras, desde el Gobierno regional, mano tendida. Es un proyecto ilusionante, es algo que lo vamos a hacer sinceramente con mucha ilusión y con mucho cariño y yo creo que es un plan que si discutiendo las formas, seguramente en el fondo, estemos completamente de acuerdo. El plan quiere ser la antesala de una ley integral de garantías con tres ejes principales. Garantía habitacional, de suministros y de rentas, bien vía empleo o a través de una renta garantizada. El primer paso para Podemos sería crear un registro único gestionado en soporte electrónico y que haga más eficaces los procesos. Pone un procedimiento mucho más ágil y mucho más eficaz en marcha para decir, bueno, esto va a ir por aquí, esto va a ir por aquí y no volverlo a la gente, que haya una única entrada. Sobre todo ello, asegúrate Molina, hablarán próximamente con el Gobierno, ya que de ello depende la aprobación de los presupuestos para este año. Unos presupuestos de los que habla hoy el PP y se centran en esta petición. Que haya un plan de choque, que haya un plan de choque para la sanidad pública de Castilla y La Mancha, pero un plan real, un plan con dinero. El PSOE sale al paso tratando de calmar los ánimos. Que estén tranquilos, que los presupuestos más pronto que tarde estarán en vigor. Por cierto, hoy Podemos, además de ahondar en este plan, ha hecho balance desde su llegada a las Cortes Regionales. Asegura Molina que desde que dieron por muerto el pacto de investidura con Emiliano García Page, se reactivó el diálogo y comenzó la política de verdad. Por eso dicen que ese pacto nunca resucitará y que aunque llegaron siendo inocentes, ya han aprendido la lección.